...demanda para los usuarios de los beneficiarios, mejor dicho, de PAMI, relacionado con un problema en el sistema que está generando algunas complicaciones en estos últimos días. ¿Cómo andas, Carlos? Buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contanos, ¿qué pasó? No, tengo una situación casi absurda, pero que sería la siguiente. Realmente, el sistema tanto de funcionamiento de PAMI, de todo tipo, de facturación, de transmisión de información, de factura de recetas, es decir, de hechura de recetas, de transcripción de recetas, está encerrado, digamos, en una máquina. No hay más posibilidades de hacer recetas de otra manera que no sea por la máquina, aunque supuestamente van a existir algunas alternativas que estamos buscando. La situación es que por una cuestión ajena a mí, sino que en determinado momento hubo una situación en la cual se me cae una clave de la computadora, directamente es como que no puedo recuperar esa clave y no puedo funcionar. Más allá de que estoy evacuando consultas y lo voy a seguir haciendo, le tengo que avisar a la gente que no podemos hacer recetas. No podemos hacer recetas porque el sistema no lo permite. Claro, yo me te preguntaba recién qué pasaba en estos casos, si se podía utilizar la de papel y me decías que no, que está todo digitalizado. No, de cualquier manera estamos en el trato con la gente, esto no tiene nada que ver con la delegación local del PAMI, con la cual tengo un trato más que correcto, y sé que están muy preocupados y se están moviendo. también no tengo nada que decir de la gestión, de la unidad de gestión local que es Luján, es decir, del PAMI regional, para decirlo de alguna manera, que la gente tiene también la preocupación y la inquietud, y sé que están dando vueltas, se llegó a ayuda de meses factores en Buenos Aires, pero bueno, evidentemente hay una situación tan absurda que es que en realidad, no sé, de alguna manera hay responsabilidad que en la gestión del PAMI es mucho más importante las máquinas que la gente, porque es más importante que los médicos, es más importante que las recetas, es más importante que la salud, me refiero a la gestión de la cabeza. No, pero además es totalmente absurdo el hecho de que no exista uno. No, 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 es que se nos han vendido como que vamos a cambiar para hacer mejora. Las computadoras fallan. Pero obviamente, obviamente, tiene que haber sistemas alternativos. Se nos anunció como un gran cambio esto de la digitalización y que íbamos realmente a estar muy bien, y en realidad estamos muy mal, estamos muy mal, es un desastre. No se puede hacer esto con la gente, no se puede hacer nada, es una falta de respeto hacia mí, por supuesto, que tengo desde el año 95 ser médico de cabecera de PAMI, y no quiero dejar de ser médico de cabecera de PAMI, y no puedo tener ninguna, se habla de una mesa de ayudas de efectores, inexistente, hay un 0800 para hablar con nadie, absolutamente con nadie. Estamos horas, he tenido a dos chicas mías que trabajan, que la han dejado sin trabajo, esta máquina o esta gestión. Insisto en remarcar que la delegación local de PAMI se ha comportado más que correctamente, la unidad de gestión local de Luján trabaja y mucho, y quiere solucionar este problema, yo lo entiendo. El drama es que no lo pueden solucionar, y no lo pueden solucionar porque hay una especie de mar de los sargazos, un lugar en el cual no hay ningún acceso, no hay ninguna posibilidad de que los seres humanos actuemos, ¿viste? Ninguno. ¿Te está pasando a vos o hay otros médicos también? Le ha pasado a algunos en alguna medida, sí. Ah, no, no es solamente una cuestión personal. ¿Y qué le decimos a los pacientes, a tus pacientes, que justamente el martes y jueves son los días de atención? Bueno, ahora tengo haciendo gestiones para ver si se puede conseguir algún tipo de receta manual para evacuar y solucionar esto en forma... En forma manual. Porque pensemos que, digamos, por ahí hay medicamentos que a lo mejor pueden esperar algunos días porque por ahí el paciente tiene todavía alguna partida, pero hay cosas que son imperiosas y que se necesitan ya una receta. Obvio, sí. Aparte hay trámites de medicamentos que tienen que seguir mes a mes, y que, bueno, estamos a mitad de julio, ya tienen que estar pidiendo los medicamentos que tienen que recibir el primero de agosto. Sí, yo lo entiendo. Bueno, te digo, vamos a hacer todos los esfuerzos para ver que, si se puede hacer algo en forma manual, lo voy a hacer con mi equipo, con mi gente, yo no tengo equipo, odio los equipos. Lo voy a hacer con la gente que trabaja conmigo, con mis trabajadores, y lo voy a hacer yo manualmente, espero. ¿Los horarios de atención son normales? No, no, los horarios de atención son normales, son normales. Lo que pasa es que tengo que decir esto porque la gente está... Yo fui personalmente el lunes y me encontré con 15 personas que tenían que hacer recetas, y una de ellas me dice, pero doctor, yo tengo que hacer la receta, y yo tengo que trabajar, le dije, la verdad, ¿me entendés? Porque yo no solo, y quiero trabajar con todas las condiciones de trabajo dignas que mi trayectoria y mi experiencia exigen. No necesitan, exigen. Bueno, esto está pasando para aclararles a todos los beneficiarios de PAMI. Por favor, todos los afiliados de PAMI son víctimas de esto, la delegación local y la regional de PAMI son víctimas de esta situación, no les he hecho ninguna culpa, y yo soy víctima principal, obviamente. Bueno, aprovecho que te tengo acá para preguntarte un tema que hemos venido hablando en estos últimos tiempos, y que nos preocupa también de sobremanera, que es el cáncer. Sí. Justamente vos sos oncólogo, y ¿ha crecido el número de casos de cáncer en Maradena? Mira, es una pregunta que se me ha hecho durante estos últimos 25 años en forma reiterada, y te diría que es importante, no creo que el crecimiento sea mucho más allá de las medias de la OMS, lo que pasa es que, evidentemente, tenemos cada vez más diagnósticos tempranos, y por ahí hay casos que nos mueven a suspicacias, pero no puedo decir que ha aumentado radicalmente, diametralmente. Hay muchos, hay muchos y se descubre mucho, cada vez más. Ahora, si contaras con estadísticas, me podrías dar una referencia. Sí. Tu respuesta también evidencia que de estadísticas no hay absolutamente nada. No se trabaja en estadística, porque no se trabaja en estadística en la Argentina, la verdad que es así. Nosotros hemos hecho esfuerzos bastantes para poner en marcha algo de eso, pero hay un momento que incluso te excede, sinceramente, no se hacen estadísticas. Hicimos un censo muy importante, en la cual tuvo participación el Consejo Deliberante. Lo recuerdo. Fue instancia de una concejal, Nerva Purimeni. Lo recuerdo. Y la verdad que fue muy importante, fue una cosa realmente, para mí me impactó, porque tenía cuestiones para estudiar, es decir, un censo es para después hacer estadística, y la estadística, para, en fin, para trabajar sobre la enfermedad. Pero bueno, no se puede hacer un censo todos los días, ni desde forma particular, ni desde las ganas, ni desde el esfuerzo individual. Ahora, yo también lo he dicho aquí en Retraso Oportunidades, he recordado el trabajo de Nerva, y uno se pregunta, ¿por qué nadie continúa con ese trabajo? Y bueno, es una pregunta que yo también me la tengo que hacer. Uno trata, pero realmente eso tiene que ser, un comité de tumores y un censo sobre los tumores tendría que ser una cuestión provincial. ¿No se quiere hablar del cáncer? Se le tiene miedo, ¿viste? Yo creo que se le tiene miedo. En realidad, bueno, de cualquier manera te digo, yo de los, yo creo que alrededor del 60-70% de los tumores que se detectan, se descubren, tienen tratamiento, y te diría que muchísimos de ellos, casi un 50%, seguramente tienen cura. Así que hay que luchar para que la gente, y cada vez hay, si es cierto, cada vez hay más tratamientos, como anticuerpos monoclonales, como varias cosas que han cambiado el curso de la enfermedad, de hecho, no sé, hay tumores de colon que han cambiado totalmente su forma de evolución gracias a los nuevos tratamientos, ¿no? Tengo un señor con un problema renal, que con un anticuerpos monoclonales viene luchando hace 5, 6, 7 años, no es estrictamente un paciente mío, un paciente, bueno, una persona que lo compartimos con alguien de Buenos Aires, pero, en fin, hay tratamientos, eso también, si bien la situación es preocupante, hay que hacer mucho screening, hay que hacer mucha prevención, que es una cosa también que no se hace, en realidad habría que tener censos, estadísticas y screening, prevención. Exacto. Es decir, el tubito en el traste para ver todo el colon, hay que empezar a metérselo desde los 52 a 50 años. Las mamografías se tienen que empezar a hacer de los 35 años, o incluso desde la edad más temprana para tener una referencia para empezar a hacer una por año, me refiero a una por año en los 35 años. En un papá Nicolau no puede haber carcinomas de cervicuterino en la Argentina, todavía hay muchísimos medios como para que eso sea más que prevenible y curable, ¿no? Y es común, es muy común. ¿Cuál de responsable es el Estado en garantizar, por ejemplo, o fomentar este tipo de campañas? Y tiene responsabilidad, no toda, pero tiene responsabilidad, la tiene. Yo creo que el Estado... A ver, el Estado tiene que ser la expresión de la forma de organización social de la gente. Obviamente, si es eso el Estado, y no es para currar, y no es para llevarse la plata a la casa de uno, el Estado tiene que gastar en servicios para la gente. Dentro de servicios para la gente, uno de los primordiales, el que tiene que garantizar es la salud. Dentro de la salud, la prevención de la enfermedad es esencial. Los países, digamos, con menos recursos económicos, pero bien desarrollados como estructura de salud, como estructura sanitaria, por ejemplo, Cuba, que tiene una gran, gran salud, no tienen carcinomas de cuello uterino, porque tienen un sistema que van a buscar a todas las chicas y a todas las chicas les empapan y golao. Con eso se evita el cáncer de cuello uterino. Puede haber un caso en, no sé, en un millón de personas de que algo se escape. Hay algunos tumores que se escapan. Bueno, siempre hay una cosa, hay un perro verde en biología. Pero de cualquier manera, el Estado tendría que prevenir esto. El Estado tendría que hacer obligatorio, no sé, el PSA y alguna fibrocoronoscopía cada dos años en todos los varones y mujeres. Tendría que hacer obligatoria la mamografía, por lo menos de los 45 o 50 años. Tendría que gastarse plata en eso. Carlos, y para la medicación, pues sabemos que los tratamientos oncológicos son costosos. ¿Qué pasa con la gente que no tiene recursos, por ejemplo? ¿Se otorga la medicación? Bueno, en algún momento tenía el PAMI realmente. Ahora no lo sé si lo tiene, porque para mí el PAMI está dejando de ser de la gente. Es el problema anterior. Pero cuando el PAMI era de la gente, realmente se conseguían y se conseguían prácticamente cualquier tratamiento. Te diría que hasta se cometían excesos anteriormente. No soy un tipo crítico, no soy alguien que no tenga visión crítica. Yo he visto, no sé, para decir algo, una paciente terminal de un tumor de mama con metástasis pulmonares y linfáticas, que en un derrame pleural, y que, bueno, en su desesperación por la vida, había pedido unas prótesis mamarias y se las habían dado y se las iban a poner. Eso me parece una locura, porque no se puede gastar dinero en una paciente en esas condiciones. Pero, bueno, de cualquier manera, los tratamientos en sí, la discusión en ese momento era si eso era parte de un tratamiento de un tumor de mama. A mí me parece que no, pero a lo mejor me equivoco también. Hay que ver la situación de vida de cada uno cuando está en esa situación, de la fase terminal de nuestra vida. Pero en lo que hace a los tratamientos, se hacían. Bueno, pero con ese criterio, hoy el que no tiene PAMI o no puede acceder, se muere. El que no tiene recursos. Está muy complicado. Sí, está muy complicado. Eso es muy grave. Sí, claro que es muy grave, por supuesto, sí. Sí, sí, ya sé. Ya lo sé, sí. Porque la enfermedad oncológica no discrimina entre relación, entre estabilidad económica o realidad social. Es más, de una u otra manera, todas las personas, incluso... Lo que pasa es que en la Argentina hay una Argentina que no está incluida. Yo creo que en la Argentina no hay grieta. Porque si hubiera grieta, habría más, no sé, lucha insurreccional. Y no la hay. Y no hay posibilidad de que haya eso, ni nadie le interesa. No hay grieta. La gente quiere, toda la gente quiere vivir en paz. Pero si hay una Argentina con una fractura entre la gente que tiene mucha guita y la gente que no tiene un carajo. La gente que está excluida del sistema. Y el Estado es responsable de incluir a esa gente, de meterla dentro del sistema. No puede ser que el Estado se borre así. Y después, no sé, los grandes medios televisivos hablen de un chiquito que afana y de algún chiquito que mató a una persona. Una cosa terrible. Yo creo que sí, que hay que incluir gente. Toda la gente tendría que tener de una u otra manera una obra social. Así sea, una obra social de indigentes. Y si no lo tenga, contar con un servicio de asistencia necesario donde vos digas, bueno, se tiene que someter a un tratamiento oncológico. Perfecto, aquí está la medicación. Y vos sabés que no sería ni siquiera difícil... Porque si no también uno lleva a pensar, ¿el cáncer es un gran negocio para los laboratorios, para la medicina? Y sí, es un gran negocio. En parte sí. Qué poca esperanza de encontrar la cura al cáncer, entonces. La cura al cáncer totalmente no se va a encontrar, Danilo. Eso es una conversación para... El hombre es un círculo perfecto, es decir, nace, llega a un extremo de su vida en el cual se desarrolla en su plenitud, y después por una cosa o por la otra decaemos, nos desgastamos. Dentro del desgaste están las formas de crecimiento en nuestras células. Y los tumores son formas de crecimiento. ¿Por qué te digo esto? Entre los hombres de 60, 70 años hay un 10, 15% de tumores de próstata. De 70 a 80 hay casi un 40, un 50% de tumores de próstata en los hombres. De una u otra manera la próstata nos caja a todos. Obviamente yo tengo muertos en la familia. Mis tíos, uno de mis tíos, Brandly, murió de un tumor de próstata. Así que yo sé que eso es... Pero lo que te iba a decir es una cifra impactante. Entre el 90 y el 100%, perdón, entre la gente de hombres, entre 90 y 100 años, el 90% tiene algún tipo de tumor prostático encima. Esa es la estadística. Es decir, aunque sea in situ, porque aparte si vos tenés 95 años, ese tumor de próstata tiene un crecimiento tan mínimo que es casi inactivo. ¿Me explico? Pero todos tenemos la posibilidad de que en algún momento, en algún lugar, por cuestiones que hay que seguir investigando, algún tejido nuestro, llámese pulmón, llámese estómago, llámese colon, llámese riñón, empieza a tener, o ganglios linfáticos, o sangre, empieza a tener un comportamiento de crecimiento distinto al que normalmente tiene que tener... ¿Y con esto se descarta un factor externo que puede ser...? No, 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 buena pregunta, no, las neoplasias son multifactoriales, es decir, nosotros tenemos una predisposición para agarrar en el pulmón, y los tumores de pulmón se están estudiando muchísimo en Estados Unidos, ahora, la verdad que hace rato que no leo sobre eso, pero se dice que los tumores de pulmón son una combinación entre el uso indebido de cosas, por ejemplo, el cigarrillo, más algún factor ambiental, más algún virus, y una predisposición genética, como todo problema, no es un problema con un solo responsable, no es un problema con un solo responsable, es un problema con muchos factores que son coincidentes y que, bueno, en algunas circunstancias te determinan enfermedad. Por eso que hay mucha gente que dice, pero yo tuve muchos pacientes que tenían tumores de pulmón y que no habían fumado en su vida, y dice, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, porque no es unifactorial, no es solamente que los tumores de pulmón existen en la gente que fuma, sí existen en mayor cantidad. O a la viceversa, aquel que fumó toda su vida, y tal vez la causal de muerte fue totalmente otra cosa. Exacto, exacto. Lo que pasa es que hay entre un 60, 50, 60% de posibilidades de hacer tumores de pulmón fumando que sin fumar. Es decir, sin fumar hay un 10, un 15, y fumando hay un 60. Es significativo. Por eso hay que prestarle atención, ¿no? Gracias por haber venido. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y disculpen la molestia. Por favor, me pareció sumamente interesante, y hay creo que tres puntos para tratar de lo que hemos hablado recién con el doctor Carlos Brandly. La necesidad urgente de estadísticas, fundamental para saber edades, causas, elementos, factores, que el tema sea incluido y que el Estado esté presente para los tratamientos de aquellos que menos tienen y que son los que más necesitan, y lo de los controles.